Entérate dónde vas a poder ver fuegos artificiales por el Canada Day en Toronto, Montreal, Vancouver y otras ciudades de Canadá. Yo soy Cintia Basulto y de eso trata hoy This Is Canada. Este video es traído a ustedes por Enso Latin Food Supplier, empresa que trae a Canadá productos de Latinoamérica al mayoreo a precios muy competitivos. Cuenta con un amplio catálogo, constantemente tienen nuevos artículos, así que dueños de restaurantes, tiendas latinas, pónganse en contacto con ellos. Nuevos clientes van a obtener un 5% de descuento en su primer pedido, solo digan que lo vieron en The Bridge. Ya viene el Canada Day y uno de los momentos favoritos es el de los fuegos artificiales. En Toronto van a poder ver este espectáculo a partir de las 10 de la noche en cuatro diferentes lugares, así que toma nota. Van a ver juegos pirotécnicos en Ashbridge Bay, en la zona de las playas, en The Beach, si ustedes viven del otro lado, en Etobicoke, te sugerimos ir a Centennial Park. Para quienes están en la zona de Scarborough, la opción es Millican Park y si estás en East York, puedes ir al Stan Watlow Park. En otras ciudades, en Ontario, como Ottawa, podrás ver los juegos artificiales en Le Breton Flats Park. En Hamilton, Ontario, la cita es en el Bayfront Park. En Montreal, los juegos pirotécnicos serán en el Viejo Puerto, en el Muelle de la Torre del Reloj. Y en Vancouver, aunque los tradicionales fuegos artificiales en el Canada Place, en Downtown, fueron cancelados permanentemente. Ciudades de la zona metropolitana como Surrey, Coquitlan, Burnaby, van a iluminar el cielo nocturno también. Happy Canada Day.